¡Hola, doctora Marta de la Rupanera! Estamos muy agradecidos, primeramente con el nadador de la vida, primeramente con los guardianes de este lugar y con los elementos aquí presentes, agradeciendo también la invitación para festejar el aniversario Cada uno de ustedes, nos hermanamos, nos sentimos contentos y festejamos. Gracias por hacernos parte de ustedes, gracias por compartir, gracias por mantener sus puertas abiertas para que cualquiera llegue con la medicina a recibirla. Pues, ¿qué digo? Me siento muy contenta de ver sus rostros y sus corazones Y pues, nada más que decirles que muchas gracias y seguimos en el camino la fuerza, la fuerza hasta que el nadador de la vida ¡Oh, meneos! ¡Lazo a cabal! ¡Oh, meneos! ¡Oh, meneos!